Muy contento de ahora poder tener la oportunidad y que me hayan invitado a poder capacitarme y seguir proyectándome profesionalmente en esta carrera que vengo llevando, en lo que es el jiu-jitsu. La verdad que muy contento y agradecido siempre por todo el apoyo y por toda la gente que me ayudó a poder cumplir este sueño que hoy realmente está sucediendo. ¿Cómo va a ser este campo de entrenamiento? ¿Cuáles van a ser sus características? El campo de entrenamiento se dicta en agosto y yo voy a este tiempo a capacitarme. Van a venir dentro de lo que es mi academia, que sería Fabricio International Team, Academia Palumbo y acá estamos en Río Grande. Van a venir de todas las filiales que tiene el profesor Fabricio, las centrales Río de Janeiro, que es a donde voy a ir a capacitarme y seguir entrenando. Se va a dictar, van a venir todos y dentro de eso ya voy a proyectarme profesionalmente en lo que es esta carrera, me van a tomar como un competidor, me van a capacitar, voy a pertenecer al equipo de elite, de lo que sería Fabricio International Team, que hoy en este equipo hay tres integrantes, que son de ahí de Brasil, 18 años tiene, otro compañero que es de Perú y yo, que soy de acá de Argentina, de Río Grande, que vamos a ir a pertenecer a este equipo de competición. En Maidana Brothers estamos en Santa Rosa 546, Chacra 2. Queremos invitar a todos, quiero invitar a todos, a los niños, tenemos una escuela de niños, que se está dictando martes y jueves de 7 a 8 y media de la noche, están todos invitados para aquellos que quieren llegar a sus hijos que conozcan, a meterlos en este camino del deporte.